bienvenido gente a un nuevo vídeo pues acá andamos con el compa papá will 866 gente vamos a ver cómo pega con las bolitas 12 loco una pasada bro tanto porcentaje de 35 a más o menos 18 38 por ciento de 5 39 más o menos pernal y contra este titán bro una espada casco placa poco de champions y tonet de copa ambros y acá está duro está duro compa vamos a ver a ver si le reviento las malguitas le da señal caña que el mortal carmel vamos a ver a ver qué pasa en el nuevo reino gente si es nuevo sacan reino deja tu saca el libro revienta 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 ese dedo inmortal ese dedo pues que ha hecho de todos que está asignado de pelos carnal dale 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 ahí ya saben racita de comenta comenta chido con tus multi cuentas comenta hasta 5 comentarios para que se recomiende más el vídeo y a ver qué pasó a ver si se le quedó revienta termina mal termina bien no es que amable claro que si la skin huy está cabezas parece atacaba tú no parece ataque de todo pero pueden ser que también de que espera rallies se deja la armadura mayormente estos jugadores y estrellita el 12 carnal huy quemado estamos con la cuenta súper relleno recuerden eso compa verga buscarlo compa trampa mixeada composición de trampa mixeada compadre bebe mal 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 uy 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 así pega los 11 cabros 1 2 3 11 k a la bestia bro este normal que no estos dos no recuerdo tres monstruitos de paga nos dolió pero no pasa nada que más son que más son error y también ese espíritu win el tío así es compa cinco monstruitos está bien un poquito que tiene la pasa de lanza bro pero pega y te lo van a encontrar carnal y te que lo puedes nos quedamos parece que existe en activo el vato win ya se quitó esa vaina a buscarlo carnal a buscarlo bro y a esperar el fucking rally bro vamos a curar principalmente porque está cabrón a ver si pasan recursos vamos a esperar 33 millones de recuerden que este cuentas ha cambiado en 200 300 acá vamos a estar observando lo estamos en esta parte regresando tropa vamos a regresar de algo mientras lo encuentran ahorita más de 14 segundos ahora sí ahora sí van a querer mandar ya que esté quemado van a decir algunos 23 cuña de rango se me hace que está tío no sé por qué pero puede ser una visión informe tiene muy bueno bueno y está amaciado el festín ahogar todo y está bueno tanto le quedó 20 millones de tropas brotó y aguanta bien el tío uno crea que que no voy a aguantar puede que esté activo el cabrón puede que esté activo el way pues en tu diadita el víctor ha tenido mala suerte compa por eso 21 por ciento de 5 una vez compa móvil vamos a ver lo interesante masacre bro ya se salió a escudar dice será su momento ortega en el juego como 10 y si ya es mala suerte de algo y si se escuda o imagínate si el no capio este equipo y si vamos a ver que anda con el víctor este cabrón le capturó ayer al al y la más enseña el vídeo creo el vídeo web no vamos a peor con este gran error ahí que no puso armadura el vídeo web y el tomo del sí puso pero puse rápido el cabrón es un activo va a intentar estamos desde el primero dice se pago way en sala 20 millones malas curadas 21 no no es que más le quemarle pero si ya sabe que tiene rango se pone cada alberga y de hecho tiene más cap mejor usa esa estrategia el perro 20 millones mucho 74 es siempre estuvo activo bro a cancelar se me hace no que lo mande así una garra de guerrilla llamando así loco 1.8 cada de 5 500 cada de 5 le doy me quedo sin 10 dice si tiene caballos de que a 5 en este 2 en este cuadro y bien de 34 puede que si le cat no le capture pero no es tan tú pero se va a poner cada huevo en la huevo carla después que vaya piense que vayan mix de vacuada dicen 20 millones malas que nos quedan como más 21 millones más o menos no se lo la campa si te agarra en control si te podría estampar ya se miraba ese tipo de cosas así que no subimos una buena cantidad de aquí pues tuvo que ser logro del que vamos a hacerle se le quemó al medio se confió lo que se confió un instante pensó que iba a pesar de que está machiado le faltan más de 4 la cuña palmitiado es falange de rango menormente y falange de inf pero un falange de rango más así que importante saber eso compa yo va a ser ahora quien quien sigue bueno le vamos a dejar compa espero que gustó el vídeo ya sabe deja tu like suscríbete en otro vídeo y adiós gente ánimo